Cazay y su banda de viajeros intrepisos estaban en el camino al pacífico y señoriento pueblos de los coleazos para atrapar a hurongo los Ron Reezers. Antes de que pudiesen abrir la caja fuerte que robaron, y mientras obscurece nos uniremos a Cazay y a sus valientes acompañantes al entrar al tranquilo pueblo de los coleazos. Ahí podemos encontrar los espectadores del concierto si hay. No se permiten cerdos verdes. Pero soy el público señor Mire. Oye sabes que para ser un cerdo verde vagabundo va a un solo lugar. ¿Alguna señal de hurongo y su pandilla? ¿Cómo se te ocurre Rem confundir a Krusty-Russ con un fósforo? Si es cierto. Glem pensó que Krust tiene un fósforo, por consiguiente su cabeza se había separado de su cuerpo, pero eso no se tuvo a los Ron Reezers. Buscaron frenéticamente por el suelo la cabeza de Krusty. Encuéntrenla, encuentren su cabeza. Brongo, creo que ya la encontré. Oigan como están todos esta noche, son buenos quien murió, damas y caballeros les recomiendo la pierna brota del cordero recién nacido, denle la bienvenida a Frank el Cerdo. Soy Flor, maestro de ceremonias. Tengo la sospecha de que Clem ha encontrado el tráneo perdido. ¿Qué estás mirando? Nunca se te ha despegado la cabeza. Allá dan su cabecita pronto. Muy bien amigos, estos dos tipos de pesca entienden, así que se levantan de las cinco de la mañana o serían las tres. No, no, esos tres tipos se quieren interpretar las cuatro de la mañana, dos de la mañana y ellos, esos siete tipos se levantan. Vamos Kasey, tenemos que rescatar a Floyd de esa furiosa multitud. Bueno, creo que ya está. Oigan, ¿qué es lo que tratan de hacer? Bueno, ¿qué les parece aún funciona? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Pónganme bien mi cabeza. No voy a hacer nada, hasta que me arreglen la cabeza y la dejen como estaba. ¿Qué clase de película del oeste es esta? ¿Podrán Kasey y Shazey rescatar a Floyd del público que odia sus chistes? ¿Podrán Rongo y los Ron Reizers ponerle la cabeza a Krusty de la forma correcta? Tendrá tiempo Perkis de terminarse leer su libro, solo habrá una manera de averiguarlo, no se pierda la próxima locas desquiciada pero muy divertida aventura de Kofir Kasey la peor del oeste.